La crueldad no está en decir o manifestar la verdad, sino en callarla, encubrirla, tergiversarla o disimularla. La verdad no es cruel para quien sirve al Creador Supremo. La verdad resulta cruel para aquellos que aún no han vencido su propio ego, su propio egoísmo y su propia hipocresía. La verdad, el amor y la fe divina se manifiesta en la esencia de todos los seres humanos. Descubrir, reconocer, asimilar y manifestar las cualidades crísticas divinas existentes en cada uno de nosotros, los seres humanos, es una tarea devota y un aprendizaje individual que cada uno de nosotros debe asumir, asimilar y realizar para evolucionar como servidores de la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. Todos hemos venido a esta tierra a servir y atender las necesidades de todos los seres vivos. Vinimos a amar y a servir a todas las formas de vida. Estamos aquí y ahora, creando ambientes de paz, armonía, equilibrio, equidad, misericordia, tolerancia, paciencia, devoción, sanación, verdad, perdón y amor. El amor del Padre Supremo Creador y Todopoderoso existe en nosotros y constituye la esencia de todo lo que somos. Ese amor es la base y combustible que nos permite transitar esta existencia de vida y transformarnos en verdaderas luminarias y ejemplos de amor para aquellos que al igual que nosotros están aprendiendo a amar y a servir a toda forma de vida y a estar más cerca del Padre. El hombre de fe sabe fehacientemente que todo lo que ha recibido en forma de dones divinos, recursos económicos, recursos espirituales, son instrumentos para manifestar todo el amor, sabiduría y fe existentes en él, para bendición de esta bendita tierra y de todos los seres humanos y seres vivos coexistentes en este bendito planeta. El que elige la pereza, la comodidad o la ignorancia como camino de vida, vive la esperanza del egoísmo que siempre espera. Espera que las cosas se resuelvan solas o que las resuelva otro. Espera recibir algo por lo cual no ha trabajado jamás o no se ha esforzado lo suficiente o correctamente. Pues hacer un esfuerzo no significa que estemos orientando el foco de nuestra atención y las energías recibidas de forma correcta y en armonía con la ley del Creador y su justa y magnánima voluntad. El que elige la pereza, la comodidad o la ignorancia como camino de vida, vive la esperanza del egoísmo que siempre espera. Espera que todo llegue cuando él quiere, cuando a él se le ocurre y de la forma que él espera. Esperar no es amar y querer tampoco es amar. Aquel que elige vivir de la esperanza, vive esperando. Aquel que vive y transita el camino de la fe divina, ama dando todo de sí sin esperar nada a cambio. Está siempre dispuesto y disponible a atender aquí y ahora, de forma prioritaria, las necesidades de todos los seres vivos que sufren, realizando toda acción y dirigiendo la mente, los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, a aliviar el sufrimiento ajeno y construir ambientes de paz, armonía, equilibrio, equidad, misericordia, tolerancia, paciencia, paciencia, devoción, sanación, verdad, luz y amor. Los que esperan, viven postergando sus responsabilidades como seres de luz que son para atender sus caprichos egoístas. Amar en ideas o palabras es muy distinto a hacerlo en conciencia y acción. Dios es amor, luz y verdad. Dios no es mentiras o medias verdades. Dios no vive en la esperanza porque Él nos ama incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Él es la fe magnánima y todopoderosa. Dios es luz y no penumbras. Donde Él está, solo hay verdad absoluta y no medias verdades. Donde está Dios, hay fe más allá de toda esperanza. Hay luz y solo amor absoluto. Para erradicar la hipocresía de la humanidad y del planeta hay que comenzar a erradicarla de nosotros mismos, manifestando amor y humildad suficiente para admitir y corregir los errores propios. Actuar de acuerdo a lo que somos, amor, sabiduría y fe divina en manifestación y no conforme a los dictados de nuestro ego o del ego ajeno. La crueldad no está en decir o manifestar la verdad, sino en callarla, encubrirla, tergiversarla o disimularla. Crueldad es postergar o no hacer lo que uno debe hacer como ser de amor y luz divina que cada uno es, aún sabiendo que todos hemos venido a esta tierra a amar y servir. Ninguno de nosotros ha venido a esta vida de vacaciones o a ser servidos como reyes. Hemos venido a sembrar amor y luz, no a sembrar pereza, mentiras e hipocresía. La mentira es otra forma de crueldad. Las mentiras piadosas o inocentes siguen siendo mentiras y no están fundamentadas en la verdad de la cual todos los hijos de Dios somos esencia y parte. Mentir es ir en contra de lo que somos gracias a Dios. Mentir es crear una ilusión Y como toda ilusión No es real Que no veamos los efectos de las mentiras piadosas o inocentes No significa que no existan Que no seamos conscientes de los efectos en aquellos que escuchan las mentiras piadosas o inocentes Que salen de nuestra boca No significa que no sean destructivas a corto o a largo plazo Si quieres encontrar la verdad que existe en ti Deja de ser parte de la mentira de los demás Porque no seamos conscientes de los efectos de las mentiras miI